Las actividades que se van a hacer en torno al 4 de diciembre, bueno, será durante más días, en torno a la conmemoración, a la celebración de Santa Bárbara, como todos ustedes conocen, patrona de los mineros. Y para eso, de nuevo, se vuelve a reunir esta mesa con nuevos elementos en un círculo virtuoso que propicia la unión de todas las fuerzas, porque hay que decir que en esta conmemoración se van a trabajar distintos ámbitos, se van a atender casi a todas las musas durante un largo periodo de tiempo, concretamente desde el 1 de diciembre hasta 9.16, en el que permanecerá abierta una exposición precisamente aquí, en el patio del Pósito, y como les decía antes, este círculo virtuoso que reúne en torno a una conmemoración importante para Linares, donde bien bailan juntos el talento, la cultura, el teatro, la música, la fotografía, el senderismo, las exposiciones, que a continuación les van a detallar todos y cada uno de los siguientes intervinientes en esta rueda de prensa. A mí solo me corresponde dar las gracias a todos y cada uno de los agentes, de los elementos, de los colectivos que van a participar en esta conmemoración y animarles a seguir trabajando en este ámbito, porque todo lo que redunda en fomentar, en defender, en proteger nuestra cultura, sin duda nos beneficia a todos. Animar a participar a la ciudadanía en toda y cada una de las multitud de actividades programadas para la ocasión y, sobre todo, agradecer a estos colectivos que una vez más dan muestras y evidencian que hace más el que quiere que a veces que el que puede y que apostar por Linares de forma importante, construyendo en positivo y aunando, siempre es reconfortante y gratificante. Muchas gracias a todos. Desde la Comisión de Turismo y Comercio asumimos casi en su totalidad totalmente todas las actividades que nos programaron distintos colectivos, porque, como decía antes, obedece a la unión, a la concatenación de todo y cada uno de ellos, sin duda con la mejor de las predisposiciones. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Las actividades que se van a desarrollar un año más con motivo de la festividad del día de Santa Bárbara, patrona de nuestros mineros. Linares tiene mucho que decir, como ha dicho durante muchos años en el tema de la minería. Tenemos un pasado glorioso minero donde se fomenta todo lo que ha dicho Ángela. La cultura, el talento, lo mencionaba. Tenemos una hemeroteca fantástica, fantástica, de la que podemos tirar para rememorar, acordarnos de todo ese paisaje industrial minero que tantos años de gloria le ha dado a la ciudad de Linares. Yo quiero, por supuesto, dar las gracias a todos los componentes de la mesa. A diferencia de otros años, este año es un valor añadido el que hayamos tenido reuniones con los distintos colectivos que están representados en esta mesa y con otros que no lo están, para llevar a buen término todas estas actividades que este año además se prolongan en bastantes días. Empezaremos el día 1 y terminaremos el día 16 con la exposición que se va a poner en el patio, como ha mencionado también Ángela, una colección de fotografías que, bueno, yo creo que a la gente le va a encantar porque reflejan todo el pasado minero a través de la fotografía de un gran personaje de Linares en el mundo, de la fotografía, valga la redundancia, espejo, todos conocíamos y, bueno, pues tiene ahí bastante que enseñarnos. Quiero agradecer a la mesa Rafael Parra, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares. A Natalio Camarero, todos lo conocéis, como director del Centro del CEL de Estudios Linareses, Julio Lardín, minero de profesión, ¿verdad? Y nos acompaña también en la mesa Ángela, presidenta de la Comisión de Turismo y Yaisa, que es la responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Linares. Gracias a todos y yo invito a toda la ciudadanía porque se han programado actividades para todas las edades, para todas las edades. Niños, actividades que pueden hacer acompañados de sus padres, para jóvenes, adultos, vamos a desenterrar un año más, vamos a desenterrar nuestro pasado minero y vamos a hacer que todos disfrutemos. Y tenemos que enseñarle y transmitirle mucho a nuestros menores que conozcan nuestro pasado. Esa gloria que nos dio el tema de las minas, la industria de las minas que nos dio y tanto nos dio a Linares. Así que yo no quiero extenderme más porque son ellos los que han programado las actividades, que cada uno desarrolle o que explique, que diga en qué van a consistir esas actividades y, por supuesto, van a tratar de involucrar también a todo el mundo, a toda la ciudadanía para hacer esto grande, más grande y cada año. Y eso es lo que queremos transmitir desde el Ayuntamiento de Linares, pero, por supuesto, y sin los colectivos esto sería imposible de realizar porque son ellos los verdaderos motores y los conocedores, los conocedores del tema. ...desde un inicio para diseñar una programación creo que atractiva, extensa y para todos los públicos y que promete ser una edición, esperemos y estamos convencidos de ello, con muy buenos resultados y mucha asistencia por parte de ciudadanos y visitantes. Como sabemos, la tradición minera venera como patrona de Santa Bárbara, patrona de los mineros, su protectora y se festejaba a bombo y platillo el 4 de diciembre, especialmente en tiempos en los que la actividad minera era el festén de la economía de Santa Bárbara. Como no puede ser de otra manera, en esta comarca minera, el distrito Linares, la Carolina, tiene el deber de no dejar olvidar esta festividad, pues forma parte de nuestra tradición, de nuestra identidad cultural y estas ciudades vienen a luchar por mantener esta tradición que tan arraigada está en nuestra tierra. Sobre todo, además, en unos tiempos en los que el distrito Linares, la Carolina, sabemos que siguen trabajando en conjunto esos ocho municipios por un reconocimiento internacional como es la declaración de la zona patrimonial. Por mi parte, vamos a hacer un pequeño recorrido general por lo que es la programación. Cada uno de los participantes explicará los detalles de cada una de las ciudades en las que colaboran. Antes de hacer este recorrido, también me gustaría añadir que con motivo de Santa Bárbara está prevista la renovación e instalación de una nueva señalización informativa en la entrada del Museo Minero. Queremos renovar la imagen, queremos que sea más visual y favorecer ese identificativo a la entrada del Museo Minero para que todo el mundo pueda disfrutar de este espacio como es el Centro de Interpretación del Paisaje Minero desde su entrada. Respecto a las actividades, como ya se decía, este año, a diferencia de otras ediciones que se centraban las ciudades en un solo día, vamos a extenderla en el tiempo. Desde el 1 hasta el 9 habrá actividades concretas y se extiende hasta el 16 porque la clausura de la exposición fotográfica que ahora nos contarán desde el Centro de Estudios Linarenses será el 16 de diciembre. Diversas opciones, con un calendario amplio y para un público muy extenso. Empezamos el día 1 con una visita guiada urbana teatralizada que está organizada por el Instituto Santa Ingracia, que, como sabéis, ya ha colaborado con nosotros en anteriores iniciativas, en la que participan tanto alumnos como profesores con el fin de difundir y de dar a conocer nuestro pasado de una manera atractiva a través de las estatalizaciones. Ahora ellos nos contarán unos poquitos de detalles sobre esta actividad. También decir que ese sábado día 1 en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero van a tener lugar diferentes actividades, como la octava feria de minerales, juegos infantiles para los más pequeños, exhibición de anillas y visitas guiadas gratuitas al Centro de Interpretación del Paisaje Minero. Además, ese día, ese sábado 1, al igual que el domingo 9, vamos a repetir una actividad que ha tenido mucho éxito recientemente, como son las visitas guiadas al cementerio inglés y al de San José. Serán a las 11 y media, como digo, sábado 1 y domingo 9. Al igual que en anteriores ocasiones, pues vamos a recordar a nuestros antepasados a través de, bueno, visitando a los personajes ilustres que allí descansan vinculados con nuestra época minera. Nos vamos al día importante, al día de Santa Barbara, para martes 4, en el que va a tener lugar una gincana histórica urbana escolar, en la que desde hace ya tiempo venimos trabajando, contactando con todos los centros educativos de Linares para su participación, en los que ya tenemos confirmado la participación de más de 150 alumnos de esta ciudad y que hemos denominado Linares Minera. Además, ese mismo día, ese 4 de diciembre, en el Centro Minero, van a seguir habiendo visitas gratuitas al museo, así como una exhibición de maderistas en directo a la una del mediodía. Además, ese día, el 4 de diciembre, vamos a inaugurar la exposición fotográfica, que ahora nos contará Natalia en más detalles, denominada Chimeneas, testigos del desarrollo minero. Y por la tarde, como una actividad novedosa, en esta edición hemos incluido un apartado académico-científico y vamos a tener una ponencia a las 6 de la tarde en el Pósito, que está denominada, titulada, del campo a la mina, la sociedad urbana linarense entre dos siglos, 1880-1945. Estará expuesta por el técnico municipal de patrimonio, Juan Parrilla, que recientemente ha obtenido su tesis doctoral. El martes 4, además, con motivo de Santa Bárbara, abriremos el museo, que normalmente en los martes está cerrado. Abriremos, además, con jornada de puertas abiertas, gratuito, tanto para visitantes como para linarense. Otra actividad novedosa este año son visitas culturales fuera de Linares. Vamos a visitar las minas de Adaro el 7 de diciembre, viernes. El ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados un autobús totalmente gratuito, para lo único que hay que hacer es inscribirse y recoger los tickets en la oficina de turismo del Pósito a partir del día de mañana. Otra actividad novedosa, con esto ya termino para dejar al resto de integrantes explicarnos su colaboración. Otra actividad, como digo, sería un ciclo de cine gratuito, denominado un recorrido de cine por la minería, que lo que pretendemos es sumergirnos en un viaje a través de la minería, tocando diferentes aspectos culturales, sociales, religiosos y mediáticos. Estas películas se proyectarán durante cuatro días, en concreto, sábado y domingo, día 1 y 2 de diciembre, se van a proyectar las películas en tierra de hombres y pídele cuentas al rey en la sala de exposiciones del Pósito hasta completar aforo de manera gratuita, recogiendo tickets. Y el viernes 7 y sábado 8 se van a proyectar a las 8 de la tarde, serán todas las películas la misma hora, a las 8 de la tarde. En esta ocasión, en la sala del centro de la minería, las películas Un lugar del mundo y El corazón de la tierra. Como digo, la entrada es gratuita hasta completar aforo, solo hay que recoger las entradas en la oficina de turismo. Remitir a todos los interesados a visitarnos al museo, al Pósito de Linares, para obtener más información, recogida y compra de tickets de las diferentes actividades. Como siempre recordar, de miércoles a domingo, de 10 a 2 y de 5 a 7, estaremos encantados de atenderles. Y simplemente, bueno, esperamos que se unan a nosotros para festejar una fecha señalada en el calendario, como es Santa Bárbara. Desde el centro de estudios linarenses, pues celebramos la iniciativa del ayuntamiento en este año de coordinar todas las actividades que los distintos colectivos de la ciudad organizan en torno a Santa Bárbara, porque así hemos podido hacer en conjunto una programación bastante completa. En nosotros, por nuestra parte, como servicio público adscrito al ayuntamiento, tenemos entre nuestros objetivos el estudio, la investigación de nuestro pasado histórico y cultural y también la difusión. Y en este sentido, pues, el centro de estudios linarenses ha organizado una exposición de fotografía del archivo del pintor Espejo. Fotografías serán unas 30, muchas de ellas inéditas, desconocidas, que tratarán el trabajo en la mina de la cruz, el trabajo en la fundición de la cruz, el trabajo en la mina de Arrayanes, el trabajo en la mina de Arrayanes. Esos serían los motivos centrales. Y complementando esta exposición de fotografía histórica, habrá unos grandes paneles, cuatro paneles, donde se van a recoger fotografías de las 110 chimeneas. Por eso la exposición se va a llamar chimeneas de estilos del desarrollo o minero. Como digo, de las 110 chimeneas en pie, que quedan en el distrito, con una fotografía completa de la chimenea, otra fotografía en detalle del remate de la chimenea y la altura de cada una y su localización. Esos serían los cuatro paneles actuales que son obras, en este caso, de Tomás Cero. El fotógrafo sería Tomás Cero. La exposición va a estar abierta desde el día 4. Se inaugurará el día 4 de la mañana hasta el día 16. Y el Centro de Estudios Linarenses también contribuye en este caso con la conferencia del consejero académico don Juan Parrilla, que como efectivamente ya se ha dicho, recientemente ha alcanzado su grado de doctor. Porque la fiesta de Santa Bárbara, que durante muchos años ha estado olvidada, y yo me acuerdo de pequeño que Santa Bárbara en Linares, me imagino que en la Carolina igual, pues era una fiesta completa para el pueblo. Cerraban el cine Olimpia, había cabalgatas, había petardos, había comida para los mineros, y todo eso desgraciadamente se perdió. La tradición, cuando se cerraron las minas, continuó con un colectivo que yo lo he hecho de menos en esta mesa, que es nuestra Escuela Politécnica Superior de Linares, con sus estudios de minas. El año que viene yo rogaría que la escuela, que es el motor que mantiene viva la minería actualmente en Linares, pues que se cuente con ella. Supongo que ahora ha sido un olvido, fácilmente eso se habla. Además, yo estoy seguro que la escuela se volcará como cualquier otro colectivo con este tema. Y lo que hay que hacer es que esta fiesta, vamos a que esta programación continúe en el futuro ampliándose. Una cosa que a mí me ha gustado mucho de la programación es que participen los niños. Que la gente joven no pierda sus raíces, que sepan de dónde vienen, que sepan de dónde venimos, y que la minería le ha dado a Linares un poco lo que es en la actualidad. Centrándonos en la actividad que el colegio va a desarrollar, pues algo que también era muy típico y que además era un poco como los partidos de fútbol entre el Jaén y el Linares. El concurso de maderistas que había entre la Carolina y Linares. Maderistas quedan muy pocos y bueno, hemos conseguido, gracias a Julio, pues que haya una pareja maderista, Miguel y Francisco Huerta, que nos van a dar una exhibición en la estación de Madrid. Y bueno, pues esa es la actividad que el colegio de alguna manera va a contribuir dentro de este programa. Otra cosa importante que yo creo que vamos a hacer va a ser la difusión de este programa de actividades. El colegio de Minas tiene dentro de su territorio toda la provincia de Jaén, toda la provincia de Granada y toda la provincia de Málaga, con un colectivo de más de 400 ingenieros técnicos que están dados de alta en el colegio y a todos ellos se les va a mandar esta programación. De tal manera que vamos a contribuir de una manera yo creo que importante, pues a la difusión y sobre todo a que la gente sepa que Santa Bárbara continúa y que cada año vamos a procurar entre todos, pues que esto sigue hacia arriba. Recordaros que nosotros a través de la Asociación Arrayana Sus 520 Viviendas, pues empezamos a recordar Santa Bárbara y a hacer una feria de minerales, oye, una exposición que hicimos con el tiempo pasarla aquí a lo que es el Ayuntamiento. Empezamos la estación de Madrid y bueno, y ha ido creciendo, empezamos con ocho días de coleccionistas y ya somos veinte o treinta los que vienen diariamente, vamos, para Santa Bárbara y para la feria. Son quince años que llevamos de exposición y llevamos otros ocho celebrando Santa Bárbara. Empezamos con una feria de mesa de intercambio de minerales, metimos los juegos típicos de los mineros, que como sabéis eran las anillas, no sé si la gente joven por eso no lo conoce, pero vamos a presentar también este año haciendo una exhibición de anillas con los mineros. Y lo que era también la madera, que es lo que ha estado comentando Rafael. A través de los años, pues lo que estamos hablando, estamos intentando que más colectivos se agreguen, que vayamos funcionando entre todos, vayamos remando para el mismo lugar y que esto vaya creciendo y que no se pierdan nuestras raíces y la gente joven, pues que conozcan nuestra historia. Nada más que eso. El día uno, bueno, perdón, el día uno tenemos lo que es la feria de minerales, en el centro de interpretación. Y el juego de anillas también se hará sobre las diez, diez y media, tenemos el juego de anillas. Soy el capellán de las minas francesas, alemanas e inglesas, por supuesto, de Linares. Esta señorita es la señorita Carlota Renfrey y la Asun, que como es pobre no tiene apellido. Estamos muy preocupados y muy molestos porque desde 1875 ustedes envían a gente de su tiempo a nuestro tiempo para husmar en nuestra vida, para ver cómo penamos todos los días. Y esto es altamente molesto, señores. La última vez se presentaron mil quinientos personas, mil quinientos personas, a ver cómo yo aparecía en la estación de Madrid. Sí, sí, sí. Tríganse, pero ustedes son los organizadores, los culpables. Sí, sí. Y un colectivo que se llama Arroyanes, creo. En fin, yo pensaba que esto se iba a acabar cuando se jubilase el director de ese instituto Santa Engracia, Alfredo Márquez. Pero no. Ha llegado otra que es de la misma calaña. Inmaculada Alba. Gómez, además. Viene de estirpe ya de titiriteros. Esto es imposible. Y ahora esta señorita tan diligente y con tanta capacidad de persuasión, les habrá comentado que van a vivir ustedes una actividad maravillosa por todo Linares. Además, muy cómodo, ¿verdad? Cada vez lo facilitan ustedes un poco más. Ya no hay que coger autobuses, no hay que pasar ninguna autovía. Simplemente pasear por Linares. Y nada más y nada menos que ocho escenas. Ocho escenas fantásticas, claro. Yo llegando de la estación de Madrid. Bueno, la señorita Renfri, ¿qué tiene planeado para este día? La verdad es que yo pensaba sacar a mis niños para que les viesen falsas silvestres y, bueno, paseasen por la ciudad. Espero que nadie nos moleste. Mis niñas son muy tímidas. Sí, sí, ya veremos a ver. En fin, muchachos intentando manejarse con las monedas de la época, enfermos luchando contra sus enfermedades de la mina, socialistas y anarquistas confabulando para hacer una huelga o un atentado, mujeres que van camino de la mina a buscar a sus maridos, una pareja disparazada de guardas civiles e incluso una pelea de navajas. Si quiere cañada, señor Rowe, que al final lo que está haciendo usted es animarlo a que venga. Ah, bueno, sí, nada más lejos. Por cierto, Carlota, ¿han puesto su nombre a una escuela de idiomas ahora? ¿De verdad? Sí. Pues entonces, igual, sí deberían venir. ¡Carlota, por favor! ¡Qué barbaridad! En fin, por favor, no vayan ustedes al pósito a apuntarse. Y por favor, no acudan ustedes el sábado día 1 de diciembre a la Estación de Madrid, ni a las 11 de la mañana, ni a las 11 y media de la mañana, ni a las 12 del mediodía. Se los pido, déjenos vivir en paz. En fin, nada más. Vámonos, señoritas, como dicen ahora, hasta luego aquí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.